Bien, vamos a ir a otro tema y estaremos con las reacciones, por supuesto, en la pauta del presidente Piñera. Pero abordaremos también ahora un tema, ya les contábamos, sobre los millennials, un estudio en particular desarrollado en Latinoamérica que ha permitido acercarnos un poco más a esta generación que cuesta definir, tanto en términos etarios, del rango, pero también respecto a sus características. Es un poco controvertida la generación milenial, porque hay algunos que los ven con malos ojos, quizás un poco estigmatizados, y otros que valoran algunos de los aspectos que podrían definir a estos jóvenes. Queremos profundizar en el tema y para eso nos acompaña Eleonora Nun, ella es investigadora del Centro de Estudios de Espacio Público. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Eleonora. Partamos por una definición básica. ¿Quiénes son los millennials, en términos etarios, por lo menos? ¿Quiénes caben dentro de ese grupo? Mira, hay distintas definiciones, es un concepto un poco laxo, no hay una definición así muy exacta de qué es lo que son. Algunos estudios dicen que son los que nacen a partir del 81, otros que nacen a partir del 84, otros que son la generación que sigue a la generación de los baby boomers. Es un concepto un poco difuso. ¿Y cuál tomaron ustedes para este estudio? Nosotros estamos mirando a los jóvenes entre 15 y 24 años. Nos estamos mirando en este tramo etario porque en el fondo lo que nosotros queremos ver es cómo se produce la transición entre la educación y la entrada al mercado laboral. Que es uno de los temas quizás más controvertivos cuando se habla de esta generación en particular, ¿no? Exacto, sí. Entonces en este tramo etario, en el fondo, uno los ve terminando el colegio, tomando decisiones relativas a su educación, enfrentados por primera vez al mercado laboral y en su primer trabajo. Entonces, por eso nosotros consideramos este rango de edad. Bien. ¿Y cuáles fueron los resultados de estos estudios? En términos generales, ¿cómo podríamos definir a esta generación en este aspecto al menos? Mira, este estudio lo que busca es romper mitos sobre los milenials. Existe una concepción súper negativa de ellos. Nos tildamos que son flojos, que son irresponsables, que son cortoplacistas, que se conforman con poco, que no tienen todo, que no tienen nada, exacto, que no tienen aspiraciones, que son apáticos. Y este estudio lo que demuestra es que muchos de esos mitos son mitos, Enrique, que no tienen realmente un correlato en la realidad. Por lo menos nosotros miramos tres temas, queremos romper tres mitos. El primero es el mito que los milenials son flojos. Uno tiene como la idea que son jóvenes que están en la casa, haciendo nada, jugando play, que no les gusta estudiar. No es tan así. Lo primero que nosotros hacemos es tratar de categorizarlo según cuál es su actividad principal. Y ahí lo que vemos es que hay un porcentaje muy grande que está estudiando, más del 50% está dedicado solamente al estudio, hay un porcentaje importante que ya trabaja, cerca del 20%, hay un porcentaje importante también que estudia y trabaja, que combina las dos cosas, y hay un porcentaje mucho menor que son lo que normalmente se llamarían los ninis, que son los que no estudian ni trabajan. Eso es el 14% de la muestra de jóvenes que nosotros entrevistamos en Chile, que fueron más de 3.500 jóvenes. Es poco, es poco. Y cuando tú lo ves, cuando tú haces un zoom a este grupo de los ninis y te preguntas qué es lo que hacen, porque no estudian ni trabajan, pero eso no significa que no estén haciendo nada. Ahí tú te das cuenta que en realidad son jóvenes que también están ocupados. Realizan, por ejemplo, un porcentaje importante, está buscando trabajo. Entran y salen del mercado laboral permanentemente, entonces no aparecen en las encuestas laborales como ocupados, pero sí están dentro del mercado laboral, digamos. Hay un porcentaje muy grande sobre el 60% que está dedicado al cuidado de alguna familiar, de un hijo muchas veces. Mira, que también es un trabajo, digamos, quizás no entre la categoría de los que conocemos formalmente como tal, pero lo es. Es un trabajo, muchos de ellos realizan actividades domésticas, temas de cuidado de la casa, toda la organización del hogar. Y hay solamente un porcentaje muy pequeño que no hace nada, o sea, que realmente está desocupado, que declara no tener ninguna actividad. Y ese porcentaje corresponde a menos del 2% del total de los jóvenes que nosotros entrevistamos. O sea, no es nada. ¿Cuántos jóvenes participaron del estudio? En el caso de Chile fueron 3.560 que entrevistamos con una encuesta y después hicimos grupos de discusión, un estudio cualitativo, y ahí participaron más de 60 jóvenes en entrevistas. Perfecto. Ahora, respecto a esta inserción en el mercado laboral, entendiendo ya más o menos a qué están dedicados en esta etapa, ¿qué pasa con las características que los definen al momento de realizar un trabajo? Por ejemplo, en términos de perseverancia, de esfuerzo, porque hay muchos prejuicios precisamente en esas materias. Bueno, ese es el segundo mito que este libro rompe. El primero es que no son flojos, y el segundo es que sí tienen muchas habilidades. Hay esta noción como que fuera gente poco preparada, que es una generación que realmente no tiene las capacidades necesarias para insertarse en el mercado laboral que existe hoy día. Un mercado laboral flexible, demandante, con mucha tecnología, donde hay que tener la capacidad de adaptarse a trabajos distintos, donde no es ya que uno llega a un trabajo y se queda para toda la vida, sino que tiene la capacidad de cambiar y de reinvertarse permanentemente. Constantemente, sí. Y ahí lo que vemos es que los jóvenes tienen un rezago en algunas habilidades que sí son importantes, lo que nosotros llamamos dentro de las habilidades cognitivas las habilidades matemáticas. Por ejemplo, muchos jóvenes no tienen las habilidades matemáticas básicas para desempeñarse correctamente en su ciudad. El piso, ¿no? El piso mínimo. Nosotros lo que les preguntamos, por ejemplo, en la encuesta es si es que ellos pueden dividir un monto de dinero en cinco partes iguales. Y el 40% de los jóvenes no puede hacerlo. Impresionante. Impresionante. O sea, en eso Chile está muy por debajo. Sí, Chile está muy por debajo de los países de la OECD, por ejemplo. Ah, ok. Y este estudio está a nivel latinoamericano. Respecto a otros países de Latinoamérica, ¿también estamos por debajo en esos aspectos? No, nos va mejor. Ah, ya. En muchas cosas nos va mejor. En general estamos por solo el promedio regional en lo que son los temas de la vida. Ahora, eso uno podría atribuírselo más que a la generación, a ciertas características de generación, digamos, podría echar la costa al sistema educacional. No, por supuesto. O sea, tiene que ver, hay mucho de eso. En Chile los jóvenes completan más años dentro del sistema educacional formal que el promedio de la región. Ajá. Y eso les da una ventaja, digamos, en términos de su preparación. Pero todavía hay muchos déficits en términos de calidad en el sistema educacional en Chile. Hay un tema con la desigualdad también. Cuando uno mira estos porcentajes con foco en los estudiantes de menores ingresos, el porcentaje de jóvenes que no tienen estas habilidades matemáticas aumenta un montón. Llega hasta el 70% de jóvenes que no tienen esta habilidad matemática básica. Entonces hay muchos temas que son atribuibles al sistema educativo que no tiene que ver realmente con las características de los jóvenes. Claro. Y respecto de las habilidades, tienen un rezago en esto. Tienen un rezago, por ejemplo, en el manejo del idioma inglés, que también es una habilidad que hoy día se considera necesaria en el mercado laboral. Pero en otras habilidades sí están muy bien preparados. Por ejemplo, tienen un muy buen uso de los dispositivos tecnológicos. Ah, seguro. O sea, sobre el 80%, sobre el 90% maneja celular, maneja computador, maneja internet, maneja, qué sé yo, dispositivos tecnológicos como el lector de código de barras, qué sé yo. Y eso es una habilidad súper importante que les entrega una ventaja en el mercado laboral. Y por el otro lado están las habilidades que nosotros llamamos no cognitivas, que tienen que ver ya con rasgos de personalidad. Lo que tú mencionabas, la autoestima, la perseverancia, la autoeficacia. ¿Y cómo son ahí? Por ejemplo, ¿cómo se valoran o cómo se miran a ellos? Tienen una autoestima muy grande. Lo que puede ser, bueno, en cierto sentido tiene su riesgo, pero puede ser bueno. No, no, o sea, nosotros lo mostramos con un resultado positivo, digamos. O sea, por ejemplo, tiene mucha autoeficacia, es la capacidad de planificarse, de ponerse metas y de seguir los pasos, digamos. Y de cumplirlas. Y de cumplirlas. Tienen autoestima, la imagen de sí mismo, perseveran. O sea, tienen la capacidad de persistir en una meta pese a que en el corto plazo pueda parecer difícil de ser cumplidas. Eso es súper interesante porque en general está la sensación de que los millennials tienen poca tolerancia a la frustración, por ejemplo, y que rápidamente abandonan un trabajo para irse, qué sé yo, de viaje, a buscar otras cosas. Es que eso, lo que nuestro estudio muestra es que tiene más que ver con que ellos tienen objetivos que son diferentes. Es que a lo mejor para las generaciones anteriores son difíciles de entender, no entienden los más viejos la lógica que hay detrás de un millennial. O sea, ¿por qué dejan el trabajo y se van a viajar? No tiene que ver con que sea un poco persistente en su trabajo, tiene que ver con que valoran más el viaje, el ocio. Tienen aspiraciones que son diferentes de las operaciones de las generaciones anteriores. Tienen vivir otras experiencias. Exacto. Entonces se puede interpretar como flojera o como falta de perseverancia, pero no es necesariamente eso. Eleonora, lo último, que tiene que ver con la forma en la que las empresas pueden responder finalmente a esta generación, más bien, ¿se necesita un periodo de adaptación en ese sentido para entenderlos mejor y aprovechar mejor los talentos y las habilidades de esta generación? De todas maneras. O sea, lo que nosotros queremos mostrar es que ellos tienen muchas habilidades y que esas habilidades no siempre están siendo reconocidas y valoradas en el mercado laboral. Entonces, por ejemplo, ellos tienen este manejo de dispositivos tecnológicos, qué sé yo, pero en las empresas lo que les piden siempre es demostrar experiencia, por ejemplo. Ellos son jóvenes, no la tienen, llegan a buscar un trabajo, le dicen, ¿tenía experiencia? No, no la tengo. Entonces, les dan el trabajo como... o no los contratan, o les dan un trabajo para el que muchas veces están sobrecalificados. Y eso obviamente genera frustración y de ahí entonces viene el círculo de mejor me voy y me voy a viajar y se va como retroalimentando el prejuicio que existe en torno a ellos, pero que nuestros datos demuestran que muchas veces no están fundados en hechos reales. Muy interesante para conocer mejor a esta generación y comprenderlos también o tratarlos de distintas formas. Muchísimas gracias por haber venido, Eleonora. Muchas gracias a ustedes.